Realmente al legalizar le estamos quitando en buena medida el recurso a los carteles y ahora estamos poniéndolo en manos de empresarios, en manos de agricultores, en manos del gobierno que recibe cuantiosas cifras también por vía de impuestos. ¿Qué requieres para equipar a esa persona con las capacidades y los instrumentos que necesita para salir adelante? Educación, salud, medio ambiente benigno y con eso las personas salen adelante. Vicente Fox, el expresidente de México, acompañado de un grupo de grandes empresarios de este país, ya instalaron una serie de tiendas marihuaneras que se llaman Paradise, el paraíso de la marihuana. De eso vamos a hablar en este podcast. No tengo ningún problema y no sé si tú tengas algún problema en que las personas busquen hacer negocio con lo que se les hinche, ¿verdad? Que hagan negocio con lo que quieran. Los empresarios pueden vender, comercializar, lo que ellos consideren, yo no tengo ningún problema con eso, pero de ahí a que se pongan un rostro moralista y nos digan que están legalizando la marihuana para dar un bien al país, para tener un mejor país, para arrebatarle el negocio de las drogas al crimen organizado. Tengo mis dudas y mis argumentos para compartir que eso es una falacia y es un argumento con muy pocos elementos de evidencia científica. Y eso es de lo que vamos a hablar y a lo que reaccionamos. En días anteriores observamos a Vicente Fox en una campaña muy fuerte, junto con otros empresarios por diferentes partes del país, con algunos comunicadores con mucho renombre, gente que hace un contenido muy bueno como Roberto Martínez y otros, gente que siempre traen a personas que nos abordan y nos contagian y nos alimentan de mucha creatividad, inteligencia, conocimientos, etc. Y en esta ocasión que entrevistó a Vicente Fox, Vicente Fox se atreve a decir que está legalizando las drogas y que se involucró en el negocio de la marihuana para arrebatarle el negocio al crimen organizado. Y es aquí mi reacción. Yo no tengo ningún problema que hagan eso, que cada quien haga con su vida lo que quiera, pero que no nos quieran ver la cara de... En un país donde asesinan cada 15 minutos a una persona, en un país donde entran 100 niños a primaria y solamente 14 terminan sus estudios universitarios, en un país donde 5 de las 10 ciudades más violentas del mundo aparecen en México, en un país donde tenemos alrededor de 55.4 millones de personas en pobreza, y de esos 19.5 son menores de edad. En un país donde el mercado o el trabajo del sector informal ya supera la media nacional, en un país donde tenemos alrededor de 40.000 niños huérfanos producto de la masacre social que vivimos todos los días, ¿Ustedes creen que legalizando las drogas eso se va a detener? Empecemos a analizar el tema. Número uno, ¿cuál es el negocio ilegal más redituable del mundo? Mucha gente dirá la venta de drogas, pero no es así, porque estos grupos delictivos han diversificado su mercado. El negocio ilegal más rentable a nivel mundial se llama venta de armas. Número dos es la trata de personas. Incluso en los últimos años salió la trata de personas generando más riquezas ilícitas que la venta de armas. Y en tercer lugar aparece la venta de sustancias ilícitas. ¿Sí? Ahora, una pregunta clave es, ¿se acabó el crimen organizado por legalizar el alcohol? O sea, ¿ya no tenemos grupos delictivos porque se legalizó las bebidas alcohólicas? ¿Ya no tenemos grupos delictivos, carteles que vendan ilegalmente el alcohol desde que se legalizó? O sea, obviamente no. El 30% de los cigarrillos de tabaco que se comercializan en el mundo vienen del contrabando. Tres de cada diez cigarrillos. ¿En qué lugar de México no existe un aguaje? Para los que no están identificados con qué es un aguaje, un aguaje es un expendio ilícito de venta de cerveza y otras cosas. Entonces, ¿en qué lugar de nuestra comunidad, en qué pueblo no hay venta de alcohol después de las 12 de la noche? Pensar que por legalizar una droga se va a dejar de vender ilegalmente es una utopía totalmente, es un sueño mágico. Pero nos venden la idea para normalizar el consumo de que legalizando las drogas el crimen organizado dejará de ser crimen organizado. Y eso está muy lejos de la realidad. Pensar que el día de mañana tantos jóvenes y gente en extrema pobreza, que lo único que tiene a veces es robar para comer. Pensar que por legalizar una droga va a dejar de estar comercializando artículos robados o comercializando droga. Pensar que una persona que vende sustancias ilícitas, una vez que legalicen la marihuana, se va a levantar al día siguiente a las seis de la mañana. Va a llenar una solicitud de trabajo y se va a presentar a tu empresa a pedir chamba. No es una utopía, es una tontería realmente. El negocio ilegal tiene muchos productos como una tienda. La marihuana puede ser uno de tantos. Yo estuve personalmente en varias cannabis shop. Estuve en Phoenix, estuve en California. Y la pregunta que yo les hacía a las personas que vendían la marihuana legal es oye, y en la calle ya no se vende marihuana, ya no se vende marihuana porque ahora es legal y la vendes en un expendio. Para nada, me dijeron, para nada. Es más, se abarató el precio en la calle porque ahora competimos con ellos. O sea, se abarató el precio de la marihuana en la calle porque ahora ya tenían competencia que era el gobierno o la empresa. Entonces, ellos parten de una teoría interesante. Bueno, algunos grupos marihuaneros que promueven todo esto. Y es, ¿el negocio es lo... el negocio es la droga o es lo ilegal? Eso está interesante. ¿El negocio es la droga o es lo ilegal? La realidad es que el negocio es lo ilegal. Todo lo que sea ilegal, tarde o temprano, tiende a ser un negocio porque hay personas que fueron adiestradas o educadas para hacer eso. No tienen otra manera de vivir y hay otro tipo de personas que hacen con su vida una vida corrupta, injusta y así es la manera en la que les gusta ganar dinero. Eso no lo vas a poder frenar. Entonces, la lógica es legalizamos las drogas como la marihuana para que deje de ser ilegal y de esa manera acabamos con el negocio. Pero la realidad es que esto pudiera ser una filosofía funcional, pero la realidad es que se producen nuevas drogas cada semana. Y cada semana o cada mes o cada año sería difícil estar legalizando más de 40 drogas por año. En lo que yo estoy platicando contigo, en los mercados ilegales se están fabricando nuevas drogas químicas, sobre todo derivado de los canabinoides sintéticos. Entonces, pensar que por legalizar una droga se va a dejar de vender ilegalmente, realmente es casi difícil, ¿verdad? ¿En qué países, en qué estados de los Estados Unidos disminuyó la violencia por legalizar marihuana? La marihuana tiene más de 400 elementos químicos y de ellos únicamente dos, dos nada más, son los que más se han revisado científicamente, que es el CBD y el THS, el THC, perdón. Entonces, yo no tengo ningún problema que Vicente Fox y sus compañeros estén poniendo tiendas marihuaneras llamadas Paradise en cada lugar. Aquí en mi ciudad, en Hermosillo, hay una enorme, yo no tengo ningún problema con eso. Creo que el debate de la marihuana con fines médicos es indebatible, nadie está en contra de eso, ¿verdad? Sí, creo que nuestros ancestros, pues era la manera en la que se curaban, a través de las plantas, de las raíces, eso es lo más normal del mundo. Pero, donde nosotros creemos que no aporta un bienestar social, la legalización es en el tema del entretenimiento con las drogas, ¿sí? El entretenimiento que es el uso recreativo. Vicente Fox y compañía dicen, va a ser para los mayores de edad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, esto es el consumo adulto para el libre desarrollo de la personalidad del individuo. Y suena bien padre, ¿verdad? Pero eso es una tontería, sinceramente, porque yo no ocupo fumar marihuana para el libre desarrollo de mi personalidad. Y número dos, la naturaleza de un empresario, la naturaleza de una empresa es ganar clientes. Y con esto voy a terminar. La naturaleza de una empresa es crecer, ganar clientes, ganar consumidores. ¿Quiénes son los consumidores de la marihuana? ¿Quiénes son los consumidores iniciales? ¿Los adultos o los adolescentes? El consumo empieza de los 13 a los 16 años, no empieza después de los 20. ¿Quién va a empezar a consumir más cuando se normalice la marihuana? ¿Tú y yo o los que vienen detrás de nosotros? ¿Legalizar drogas nos dará una mejor educación? ¿Nos dará una mejor policía? ¿Legalizar drogas nos dará un mejor sistema de salud? Dicen que con los impuestos millonarios vamos a pagar, vamos a reforzar el sistema de salud. Pero eso es una verdad a medias. Porque los impuestos en México de la industria tabacalera rebasan los 45 mil millones de pesos al año. Los impuestos. Pero los problemas y los gastos económicos que tiene que hacer el sector salud en los problemas derivados de las 20 enfermedades directas del consumo de tabaco, rebasan los 65 mil millones de pesos. Entonces, legalizar drogas nos dará un mejor sistema de salud. Legalizar drogas nos va a ayudar a ti y a mí como familia. Legalizar drogas hará las drogas menos potente. Recordemos que la marihuana afecta el lóbulo prefrontal de la persona donde está la memoria, la toma de decisiones, la intuición y la conciencia. Sobre todo a los jóvenes, ¿no? Podríamos hablar en un tema de salud, de bienestar, etcétera. Pero hoy solamente quise abordar esta conversación y reaccionar para que no nos vean la cara de... Cada vez que nos dicen que van a legalizar drogas porque le están haciendo un favor al país, no me vengan con la cara de puritanos. Estos empresarios, empresarios, empresarios que están metidos en este laboratorio financiero que se llama legalizar drogas. Hablando en el tema de seguridad, yo soy de los que creo que le van a hacer una cosquilla al tigre nada más en legalizar una droga como la marihuana. Yo soy Tato Valderrama, suscríbete a este podcast. Espero que te haya sumado en algo, que te haya informado. Recuerda que aquí vamos a seguir hasta que la prevención sea una materia escolar. Saludos.